MOTOTIME Segundo bloque de Mototime y se suma a nuestra mesa uno de los organizadores de este evento que estamos observando, que en este caso es la alargada de la categoría Master A y Master B. Es Ezequiel Rossi ¿Cómo te va Ezequiel? Un gusto tenerte con nosotros nuevamente. Hola Mariano, ¿cómo te va? El gusto es mío de poder acompañarlos nuevamente en una edición de Mototime Bueno, un éxito como ya nos tienen acostumbrados, como decíamos con Marcelo Bocos, ya una carrera que se va convirtiendo en un clásico Las Peñas sobre todo porque tiene un tinte organizativo muy particular y muy especial que le dan a ustedes, que obviamente debe estar basado en el trabajo Sí, mira, sin duda, la verdad que es una carrera para la que se trabaja mucho, bueno realmente dejame que quiero agradecerle a todos los chicos que han participado de esto porque realmente somos si bien a veces nos nombran o somos la cara visible con Pato Farías pero trabaja mucho la gente de la municipalidad de Las Peñas Sí señor, el intendente Raúl Latimori que siempre brindándose para que el espectáculo sea el mejor Siempre que nos ha acompañado con esto la gente de la comisión de fútbol de los chicos ahí que han trabajado como banderilleros banderilleros a cargo del buffet y bueno y un montón de amigos como Hugo Borioni Tato Salle y no me quiero olvidar realmente un grupo importantísimo de personas que hacen posible todo esto Bueno, mientras seguimos compartiendo imágenes de la categoría precisamente que te tuvo en el segundo lugar final en la Master B donde ganó Hugo Borioni segundo nuestro invitado uno de nuestros invitados de hoy es Ezequiel Rossi y el tercer puesto para Flavio Castaño en la Master A al tanto Remo Bota el piloto de Altagracia experimentado el piloto de Altagracia se quedó con el triunfo Leonardo Walsinski que cada vez anda mejor el piloto MX Córdoba quedó en el segundo lugar y Emi Rivas el puntero del campeonato el villadoloriense la tercera colocación también haciendo un buen trabajo ahora en imágenes podemos ver a la categoría 85 siempre una de las más atractivas y con algún otro evento en la larga como decíamos ha sido costumbre en este día todos remarcaron el piso muy bien trabajado es difícil de encontrar un piso tan bien trabajado como el que han tenido ustedes en Las Peñas una vez más si mirá te cuento Mariano la verdad que fue una semana de mucho trabajo para lograr un piso más uniforme Las Peñas se caracteriza por tener una tierra que suele ponerse dura y compactarse por eso es que bueno durante la última semana se tiraron más de 30 camiones de arena en la pista y con mucho trabajo de arado y agua se logró tener lo que vimos el domingo un piso realmente con mucho grip donde se marcaban las canaletas las huellas bueno realmente impresionante para disfrutarlo si fue muy ponderado sin ninguna duda era donde se ponía el acento principalmente en el trabajo que se había realizado y las modificaciones que le hicieron en el circuito que si bien no son enormemente muchas fueron efectivas sin duda principalmente apuntaron a temas de seguridad lo que fueron las modificaciones la parte donde era el triple antes de la recta se lo rellenó y se dejó como una meseta larga para evitar digamos que pilotos que por ahí lo intentan tirar y se quedan cortos no sufrieran algún golpe bueno y veíamos el triunfo entonces en 85 de Nicolás Parodi la segunda posición para Juan Martín Fernández y el tercer lugar para Lucas Baez mientras vemos la larga de la categoría de unidad veíamos en punto un piloto que después posteriormente sería descalificado puesto que largó antes de tiempo de lo debido y se llevó el partidor casi por delante si, si vimos como uno de los pilotos largaba antes bajaba el partidor y bueno la gente de la federación estuvo atenta para poder marcar justamente esa falta y poder tomar las acciones que correspondían 11 pilotos en pista para la Junior A ya elevando el nivel de competencia con respecto a las categorías promocionales buscando ya el salto a las categorías más altas y logran lograr la mayor cantidad de técnica de estado físico una categoría muy disputada que suele ser la que mejor espectáculos dan esta de la Junior A y la Junior B no tanto por el parque sino también por el ansia de triunfo que demuestran estos pilotos sin duda Mariano son categorías que están muy competitivas con chicos que realmente están andando muy fuerte ahí lo vemos en imágenes a Chuni del Fabro de Arroyito que bueno tuvo una caída se lesionó un brazo y a pesar de todo largó la segunda manga y anduvo muy bien realmente son categorías que están apuntando a dejar pilotos muy bien preparados para las MX2 el año que viene exacto preparados para el salto el mismo salto que dio nuestro productor cuando terminó todo aquí en Las Peñas nos fuimos a lo de Carlos ahí la lomitería de Llenaro en la avenida Boycochea 986 unos lomitos excelentes se los recomiendo también lo van a encontrar en la avenida Donato Álvarez y pronto en Traslasierra con un proyecto de llegar a ser el mejor lomito de Córdoba y no nos quedamos cortos el triunfo final de Ignacio Toya en la categoría Junior A como vemos en imágenes muy contento el piloto ganador dejando en segundo lugar a Diego Ferrari y el tercer puesto en el podio para Matías Bufa así festejaba este gran triunfo algún reclamo en la carpa de la federación aunque no sé que puede reclamar porque se quedó con el triunfo sí, sí, sí fue contundente el triunfo realmente andó muy fuerte se vino de atrás y realmente fue implacable bueno y aquí ya empezaba el voltaje a subir MX2A MX2B una de las categorías también impresionante que tiene este motocross cordobés con una doble largada muy buena y un parque de pilotos realmente numerosísimo ya en aumento de calidad y en aumento de condiciones técnicas ¿no? Ezequiel sin duda sin duda un parque de la MX2 que está andando fuertísimo con bueno Leonel Banner que lo vemos en este caso que puede arrancar en punta en la segunda manga realmente a un ritmo muy fuerte Leonel o sea que no pudieron darle alcance durante toda la carrera ¿no? Implacable Leonel Banner sin duda sobre todo viendo los nombres que de los pilotos que compitieron en esta categoría realmente todos generalmente protagonistas en distintas pistas de Córdoba y de algunos lugares más del país el triunfo fue para Leonel Banner el segundo lugar para Gustavo Rivero en la tercera posición para Joaquín Fernández encontramos en el cuarto lugar a otro gran protagonista que tiene el motocross cordobés Alejandro Caracontantis Emiliano Godoy en el quinto o sea realmente nombres de pilotos que van muy fuerte siempre para adelante y que realzan el triunfo de Leonel ¿no? Sin duda mira como hablabas recién con Marcelo el tema del campeonato provincial está realmente a un nivel muy importante y hace que pilotos que han estado compitiendo a nivel nacional justamente lo elijan para tener carreras más cerca donde lo pueden disfrutar con un excelente nivel de exigencia digamos porque realmente se anda fuerte en MX2B Maiko Barrera fue el ganador Nicolás Montenegro el segundo y el tercer lugar del podio para Franco Galignana un piloto mendocino que nos vino a visitar así concluía la MX2A y B vamos al segundo corte y último del programa ya volvemos con la parte final de Mototime Ducati ya está en Argentina y en Córdoba podrá admirar todos los modelos en un solo espacio dedicado exclusivamente a la marca italiana número 1 visite nuestro store con toda la línea de motos accesorios y repuestos en recta Martinoli 7.324 taller vasones servicios chapa y pintura cabina de secado microbollos progranizo banco de enderezado de chasis taller vasones servicios avenida Carafa 2740 Villa Cabrera maestro Vidal 559 alto al bardie teléfono 489 4252 lubricantes masa lubricantes para motos de competición filtros y aditivos importados service todas las marcas avenida Carafa 2754 Villa Cabrera motoparts repuestos nacionales importados Honda Kawasaki Suzuki Yamaha accesorios indumentaria rectificaciones lubricantes importación de motopartes motoparts avenida Forza Aérea 2693 teléfono 466 1223 valvoline motos en Córdoba es grupo San Vicente SRL distribuidor oficial aceites dos tiempos cuatro tiempos importados teléfono 0351 156 168 524 top 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 by motos distribuidor para todo el país de indumentaria radical todos los modelos exclusivos están en top bike rebenedarte 568 teléfono 0351 425 6404 encontrá las novedades del motocross y del enduro a nivel local nacional e internacional somos el portal de motos más visitado del interior del país www.mxcordoba.com.ar el portal número uno del motociclismo deportivo bicicletería Tavo Biker reparación y venta de bicicletas nacionales y importadas accesorios indumentaria repuestos Tavo Biker avenida fuerza aérea 2652 barrio Los Naranjos teléfono 466 7084 156 66 9016